¡Ah! ¿Quién será? No lo sé, pero sea quien sea, espero que traiga café. ¿Detective Menéndez? ¿Sabéis? Pase, hombre. Espero que me la juegue algún mal nacido que no conozco, pero no alguien que se supone que es mi amiga. Veo que ya sabes lo que pasó en casa de Austin Electra anoche. Dijiste que me informarías. Kurt, ¿podemos explicar? Eh, Austin tenía un cuchillo que coincide con el arma homicida. Y el laboratorio lo ha analizado. Está limpio. ¿Y los otros cuatro que se usaron en la película? Dos siguen en el almacén del estudio. También están limpios. Y según el encargado del atrezo, que tiene coartada, por cierto, los otros dos cuchillos desaparecieron. Lani ha descubierto que hay dos asesinos distintos operando en cada costa, usando armas idénticas. Lo único que tenemos que hacer... Eh, no, 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 no. No hables en plural. Vosotros habéis terminado. Y como pille alguno de los dos trabajando en este caso, haré que os detengan por obstrucción. No, 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 no. Eh, ¿crees que un whisky de malta arreglaría las cosas? Largaos. Ya. Claramente las cosas estánpor. No.